...seminario Marón, a la vista... Es una gran felicidad contar con este espacio de cultura, de trascendencia, de historia. Nos llena de orgullo, nos hace sentir cada vez siempre que visitamos, y vamos a visitar el museo de esa identificación con nuestro Perú querido. Un monumento, un monumento, Basilio, Auqui. Y quedaba mirado con la belleza del pueblo, quedaba maravillado con la cordialidad de todos ustedes. Y esa cordialidad, esa amabilidad, es el mejor agente promotor de turismo que podemos dar. Los turistas que vienen, que sienten esa cordialidad nata de todos ustedes, regresan a su ciudad, a sus países, los turistas extranjeros, y hablan tan bien que convencen a otras personas para que regresen. Una foto mirando acá, una foto mirando acá. Pausa una introducción de unos tres minutos que dice lo siguiente. ...que es un cerro ya, el depresor ya no puedes... ...decir a nuestras autoridades que por favor... ...inicia vuestra remodelación también del obelisco... ...como... ...como... ...como...